Bienvenidos a la asignatura de estadística aplicada a la psicología. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar dentro de la investigación en psicología los principales métodos estadísticos, conjuntamente con modelos matemáticos en el uso de instrumentos psicológicos para la evaluación psicológica. Temas a tratarse. Sistema de evaluación. La evaluación de la asignatura estará conformada en primer lugar por una calificación obtenida del consolidado 1, cuyo peso es de 20% del total de la asignatura, el cual se obtendrá de las actividades asíncronas o actividades en el aula virtual con un peso de 30%, y además de las actividades presenciales cuyo peso será de 70%. La evaluación parcial que se desarrollará en la semana 8 tendrá un peso de 25% del total de la asignatura. Luego, el consolidado 2 tendrá los mismos criterios de evaluación que el consolidado 1. Posteriormente, se tendrá la evaluación final con un peso de 35% del total de la asignatura. ¿Sabes contrastar hipótesis estadísticas mediante pruebas de significación? ¿Qué importancia tiene la modelación estadística? ¿Cómo influye el conocimiento de la estadística inferencial en el ámbito de la psicología? Esperamos tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprendizaje. ¡Bienvenido!